Juan Andrés Barrios Vicencio fue reelecto al frente de la Asociación de Voleibol en la entidad para el periodo 2024-2028. Este será el tercer periodo desde que asumiera el cargo en 1996. Con casi 800 afiliados, la asociación ha experimentado un crecimiento notable. Sin embargo, Barrios Vicencio ha señalado que el siguiente paso es elevar la calidad del voleibol tlaxcalteca, enfocándose en la capacitación de entrenadores y la participación en competencias de alto nivel. Seguimos desarrollando, seguimos creciendo. En dos años hacer un 50% de afiliados, actualmente llegarle casi a 800 afiliados. Yo creo que se habla de un trabajo, no nada más se habla de querer permanecer en un cargo. Digo, los trabajos son los que hablan por sí solos. Ahorita ya tenemos cantidad, ahora buscar la calidad, buscar que nuestros equipos, nuestras selecciones, y tengan ese choque con otros equipos de alto nivel, para que podamos ahora fundamentar la calidad. Para impulsar el desarrollo del voleibol de playa, se ha establecido como objetivo incrementar significativamente el número de entrenadores capacitados. El voleibol de playa nos ha costado mucho trabajo, ya que muchos entrenadores no tienen la capacitación, si son entrenadores empíricos, entonces tenemos que llegar con ellos para ofrecerles la capacitación, y de acuerdo a la capacitación, poder tener el talento deportivo que necesitamos en Juegos Conada y en Federación Mexicana. La mesa directiva de la Asociación de Voleibol de Tlaxcala la completan Oscar Sánchez Hernández como vicepresidente de divisiones mayores, David López Jiménez, vicepresidente de divisiones menores, Alma Rosa García González, secretaria general, Claudia Santillán García, tesorera, comisaria Gabriela Flores Fragoso, secretario técnico Alberto Hernández Méndez, asesor jurídico Irma Galicia Flores, y Yanuen Amaral Martínez, vocal deportista.